Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro se robó la elección si los venezolanos en su mayoría están claros de que la lucha hoy se mantiene intacta al igual que la esperanza, pues el liderazgo opositor debe seguir empujando en esa misma dirección sin distracción del objetivo que es cobrar y que comience oficial y legalmente la transición. No olvides dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. El sábado 28, a dos meses de la elección presidencial en Venezuela, podemos ratificar que Edmundo le ganó de forma abrumadora. Según las actas procesadas por el comando con Venezuela y que los obstáculos que puso el régimen para que no se realizaran tales comicios, de nada le sirvió. Ese 28, ya pasado el mediodía, Maduro tuvo en sus manos el segundo corte de los Exit Pool, que reflejaban los números de una derrota inminente, por lo que junto a su entorno comenzó a ejecutar el plan que lo diera ganador. Daba igual robarse un voto o robarse, huyó hacia adelante y de forma exprés se dio ganador. A partir de las 5 de la tarde y con el avance de los resultados adversos en sus manos, Maduro optó por escomotear el resultado. Seguimos con más información, seguimos con más noticias, lo invitamos a quedarse conectado hasta el final de este video. Esto es Noticias al Día. La situación, desgraciadamente en Venezuela, tras las elecciones del pasado 28 de julio, es enormemente preocupante. Quiero reiterar, una vez más, el compromiso inquebrantable de España con la democracia y con la defensa de los derechos humanos en este país. Condenar cualquier detención, amenaza contra líderes políticos. Es imperativo el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación. La creciente degradación de su sistema institucional ha ocasionado la desbandada de casi 8 millones de venezolanos, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta cifra representa una verdadera tragedia migratoria a la que los organismos internacionales no le han dado una respuesta contundente y creíble a lo largo de estos años. Los últimos acontecimientos en Venezuela han minado aún más la mancillada institucionalidad del país. Seamos claros, adjudicarse un triunfo sin mostrar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar pruebas. Querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Elecciones el 28 de julio, usted, el presidente Lula, el presidente López Obrador intentaron un diálogo con Nicolás Maduro que por lo menos a nivel público no se ha dado. Las actas de votación no se conocen, pero los poderes dentro de Venezuela ratifican una victoria que es considerada por organismos internacionales, por entidades como el Centro Cárter como ilegítimas. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que hubo un error, digamos, previo, el proceso previo a las elecciones fue erróneo. Porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema de libertad aplica para todos los bandos que ahí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición porque es su principal candidato que no participó. Y es un problema hoy porque con quién se habla en Venezuela, del lado de la oposición. Y para el lado del gobierno venezolano también. Porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Ahora, estamos más bien entrampados en lo que sigue. Porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno. Y un gobierno que no dejo ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Más una definición que tienen que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula, ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. A lo largo de estos últimos días, hemos escuchado en esta Asamblea General dos narrativas. Una, el discurso de los oligarcas y sus satélites que pretenden gobernar el mundo. Y otra, la de los pueblos dignos que luchan por su soberanía e independencia. Los oligarcas, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, arremeten contra la Carta de las Naciones Unidas con el objeto de destruir esta organización, desde afuera y desde adentro, lo cual casi han logrado. Para ello, promueven la participación de corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de estrategia para desconocer la soberanía de los Estados. Esto lo han denominado un orden basado en reglas. No conforme con ello, las oligarquías recurren a expresiones políticas que creíamos ya superadas, como el fascismo y el nazismo. Estas corrientes políticas de imposición y dominación impulsan el supremacismo blanco, el racismo, la xenofobia y otras expresiones, normalizadas con el apoyo de grandes monopolios de la mediática internacional y por las redes sociales, que se encuentran al servicio del imperialismo y el neocolonialismo, apoyando sus planes para crear tensiones, fabricar conflictos y enfrentar a los pueblos. Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de estermidio y genecidio desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Esto es una verdadera amenaza para la humanidad y la paz mundial. Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre el Líbano, con la complicidad de las empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las tecnologías de consumo masivos. Esto sienta un grave precedente, que pone en riesgo la seguridad mundial. También bombardean infraestructuras civiles en este país asesinando inocentes, tal cual hacen en Gaza. Israel se ha convertido en una maquinaria de muerte que debe ser detenida de inmediato. Pero, en lugar de parar la masacre y juzgar a los responsables, los poderosos insisten en expandir la guerra a Europa y a otras partes del mundo, a través de bloques militares como la OTAN. Después de la derrota de Ucrania en su aventura nazi, pretenden ahora llevar la guerra y el terrorismo a la Gran Rusia, la cual, como nos ha enseñado la historia, siempre saldrá victoriosa. La expansión de la OTAN también amenaza la paz de América del Sur, con la instalación de bases militares, contando para ello con la complicidad de los gobiernos lacayos de la Argentina y del Ecuador. Los discursos de odio estimulan y promueven el terrorismo en sus distintas manifestaciones. Desde el territorio de los Estados Unidos de América, por ejemplo, se planifican atentados, intentos de magnicidio, desestabilizaciones y agresiones contra los pueblos soberanos, como el de Venezuela. Para ello, han recurrido al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente las redes sociales, controladas por los testaferros del imperio, quienes fabrican guerras psicológicas dirigidas a explotar los sentimientos de odio y destrucción sin ningún tipo de control. A esto se suman ataques cibernéticos a la infraestructura crítica vital, incluyendo servicios públicos, sistemas bancarios, petroleros y electorales, como ocurrió en mi país el pasado 28 de julio. Señor Presidente, ¿cómo avanzar en los temas de paz y seguridad mientras el órgano encargado de velar por su mantenimiento se encuentra secuestrado por los Estados Unidos de América, cuyo gobierno insiste en brindar un marco de impunidad a los violadores del derecho internacional? Desde esta tribuna reiteramos nuestra inquebrantable solidaridad al hermano pueblo palestino, a quien respaldamos con determinación en su justa causa y en todo su esfuerzo encaminado a preservar un horizonte político claro, que preserve la viabilidad de la solución de los dos Estados sobre la base de las fronteras previas a 1967. Saludamos que, por primera vez en la historia de esta Asamblea, la delegación de Palestina se sienta junto a nosotros como un Estado más. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.